liturgia de las horas oración de la tarde segundas vísperas solemnidad de la santísima trinidad dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno cantad y alabad al señor él nos ha dicho su nombre padre y señor para el hombre vida esperanza y amor cantad y alabad al señor hijo del padre hecho hombre cristo señor es su nombre vida esperanza y amor cantad y alabad al señor divino don para el hombre santo espíritu es su nombre vida esperanza y amor cantad y alabad al señor él es fiel y nos llama él nos espera y nos ama vida esperanza y amor amén salmo 109 antífono oh verdadera excelsa y eterna trinidad padre hijo y espíritu santo oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies desde sión extenderá el señor el poder de tu cetro somete en la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de melquisedec el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh verdadera excelsa y eterna trinidad padre hijo y espíritu santo salmo 113 antífono líbranos sálvanos danos vida eterna oh trinidad santísima cuando israel salió de egipto los hijos de jacob de un pueblo balbuciente judá fue su santuario israel fue su dominio el mar al verlos huyó el jordán se echó atrás los montes saltaron como carneros las colinas como corderos que te pasa mar que huyes y a ti jordán que te echas atrás y a ustedes montes que saltan como carneros colinas que saltan como corderos en presencia del señor se estremece la tierra en presencia del dios de jacob que transforma las peñas en estanques el pedernal en manantiales de agua gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén líbranos sálvanos sálvanos danos vida eterna oh trinidad santísima cántico de apocalipsis antífona santo 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 es el señor dios todopoderoso el que era el que es el que será aleluya la salvación y la gloria y el poder son de nuestro dios porque sus juicios son verdaderos y justos aleluya aleluya alaben al señor sus siervos todos los que lo temen pequeños y grandes aleluya aleluya porque reina el señor nuestro dios dueño de todo alegrémonos y gocemos y démosle gracias aleluya aleluya llegó la boda del cordero su esposa se ha embellecido aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén santo 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 es el señor dios todopoderoso el que era el que es el que será lectura breve efesios capítulo 4 esfuércense por mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz un solo cuerpo y un solo espíritu como una sola es la meta de la esperanza en la vocación a la que han sido convocados un señor una fe un bautismo un dios padre de todo que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo responsorio breve bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalcémoslo con himnos por los siglos bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalcémoslo con himnos por los siglos honor y gloria al único dios ensalcémoslo con himnos por los siglos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalcémoslo con himnos por los siglos cántico evangélico antífono a ti a ti dios dios padre no engendrado a ti hijo único del padre a ti espíritu santo paráclito santa e indivisa trinidad te confesamos con todo el corazón y con los labios te alabamos y te bendecimos para ti la gloria por los siglos proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a ti dios padre no engendrado a ti hijo único del padre a ti espíritu santo paráclito santa e indivisa trinidad te confesamos con todo el corazón y con los labios te alabamos y te bendecimos para ti la gloria por los siglos preces glorifiquemos a dios padre que por el espíritu santo vivificó el cuerpo de su hijo para que su carne resucitada fuera fuente de vida para los hombres y aclamemos al dios uno y trino diciendo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo padre todo poderoso y eterno envía tu espíritu consolador en nombre de tu hijo sobre la iglesia para que la conserve en la unidad de la caridad y de la verdad perfectas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo manda señor trabajadores a tu mies para que hagan discípulos de entre todos los pueblos y bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo los confirmen en la fe verdadera gloria al padre y al hijo y al espíritu santo ayuda señor a los perseguidos por causa de tu hijo que el espíritu santo hable por ellos como jesucristo nos prometió gloria al padre y al hijo y al espíritu santo que todos los hombres señor te confiesen como único dios en tres personas y que vivan en la fe en la esperanza y en el amor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo padre de todos los vivientes tú que vives y reinas con el hijo y el espíritu santo recibe a nuestros hermanos difuntos en tu reino gloria al padre y al hijo y al espíritu santo digamos ahora al padre movidos por el espíritu santo que ora en nosotros la plegaria que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios padre que has enviado al mundo la palabra de verdad y el espíritu de santificación para revelar a los hombres tu misterio admirable concédenos que al profesar la fe verdadera reconozcamos la gloria de la eterna trinidad y adoremos la unidad de tu majestad omnipotente por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén